Es así, Paula. Más ataques, estos por parte de fuerzas rusas en distintas regiones ucranianas que han producido ciertos daños, los estamos viendo en algunas de las empresas. El gobernador regional dijo que los servicios de emergencia seguían trabajando para verificar las consecuencias del ataque, esto es en Dnipro, después que la Fuerza Aérea Ucraniana advirtiera a los habitantes de una amenaza de misil, pero esto en la mañana, temprano en la mañana, cerca de las 7 aproximadamente. El alcalde de Dnipro señaló que el ataque dañó un centro de rehabilitación, derribando o destruyendo techos y ventanas, lo estamos viendo, y también una sala de calderas. El mayor generador y distribuidor privado de electricidad de Ucrania, DTEC, informó de cortes de electricidad en la capital, Kiev, y en las regiones de Odessa, Nitropetrovsk y Tonex, tras la alerta aérea.